Muy buenas a todos, bueno más bien buenas noches desde Ghost Recon porque estamos de noche Bueno, he decidido ir donde ir, ya que estamos por la zona me he venido a Inca Camina Tenemos aquí a la cabra con la fotito de a la izquierda, ya lo veis, y en pequeño en el dibujo Es una contrabandista, ¿vale? Dije que lo voy a dejar para el último, pero, bueno, estaba aquí al lado Vi que eran distancias un poco largas y dije, mira, vamos a quitárnoslo ya Dificultad 4 por lo que pone aquí, y bueno, básicamente ya ha abierto un par de carpetas Hay un par de misiones en las cuales, como por ejemplo lo que veis ahí abajo Básicamente tenemos que ir a unos restos de un avión estrellado que podría llevar cocaína Antes de que llegue el cartel de Santa Blanca Tenemos varios por el camino y una localización también nos han dado del posible rey de la cocaína de aquí De este sitio, de Inca Camina Así que vamos a bajar, yo no sé si es que habrá gente Veo una fogatita, veo historias Vale, o sea que ya están por aquí, con lo cual Vale, espera, 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 vamos a salir de aquí Vale, vale, visto, visto, no hay problema Están por todos lados, ¿no? Vale, vale, están por todos lados Sin problema, yo digo, lo mismo llegan antes que ellos Y ni se han enterado Vamos a acercarnos un poquito más Aquí Vale, chavales, o sea Directo, a discreción Estamos en desventaja Porque no sabemos dónde están Así que básicamente Lo que voy a hacer es marcarles sobre todo de aquí arriba Vale Venga, chavales Pues vamos allá Limpiando Este no había muerto ya Vale, el de arriba Sube A ver si se asoma el de arriba No se asoma Una granada, llegamos No llegamos con una granada Voy con la granada en la mano A ver, a ver, a ver, a ver Ahora tengo que llegar No, pues no he llegado Bueno, no pasa nada Lo suficiente para distraerle y reventarle Vale, ya hemos limpiado todo, ¿no? Muy buen trabajo, chavales El Team Tron por fin funciona Vale, vamos a ver ¿Esto no puedo pillarlo o qué hay que hacer con ello? Destruir el hijo de coca Destruirlo Vale, 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 vale Si yo disparo Estamos en que no, ¿no? A correr Vale, tiro granada Porque he visto que tengo hoy para recargar munición Entonces, sin más Granada por allí Nos alejamos de este ¡Chavales! Salir de ahí ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Pero te que has agachado! ¡Pero quieres salir de ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira, hasta me pongo a escribir Me pongo a escribir de los nervios A ver, ¿dónde está aquí para la munición? ¡Perfecto! Recargamos munición Un par de granadas más O una más, más bien ¡Madre mía! Menos mal que no hay fuego amigo Si no, qué muerte más tonta O sea Vale, vamos a por el helicóptero Porque aquí hay mucho jeep Mucha historia Pero quiero mi helicóptero Que, por cierto Vale, un poquito más para adelante Bueno, aquí las distancias son muy largas Así que seguramente Entre misión y misión Tenga que hacer una pausa Porque os podéis aburrir del asco ¿Dónde está mi helicóptero? ¿Mi helicóptero? ¿Dónde está? Allí abajo Vale, perfecto Básicamente Mirad qué distancia hay entre un sitio y otro ¿Vale? Destruye al hijo de cocaína Ahí os lo explica También os digo una cosa No serán los mejores pilotos del mundo, ¿no? Tres aviones, tres accidentes La leche Vale, pues vamos a hacer aquí una pausa Y cuando esté llegando al siguiente sitio Volvemos Bueno, chavales Pues ya estamos llegando al siguiente punto Tengo un helicóptero por aquí cerca Que con la montaña no se le ve Por ahí anda ahí abajo De la unidad Mirad qué laguito más verdoso Que desde aquí arriba dices No me meto ni de coña Pero seguro que abajo es agua cristalina pura y dura Vale Me imagino que evidentemente No seré moros primeros En llegar aquí tampoco Y... Y no sé dónde aterrizar Vamos a dejarlo un poquito más arriba A ver, bajando por aquí Por aquí Vale, yo creo que aquí en este risco Este trocito de nieve Va a ser un sitio Perfecto Eso sí Nos estrelló el avión Que sería muy mío Vale, bajo un poquito más Un poquito más Para Bueno Aterrizaje Vale, no me han visto Así que... Aquí se puede venir una buena Teniendo en cuenta Más o menos Los que son Yo creo que podemos hacer una limpia Bastante buena Échame para atrás Porque no puedo avanzar más El helicóptero Tal, tal Misión de historia El avión del sur Mira, pues aquí lo mismo Hasta tenemos Ahí hay otro Perfecto No lo había visto Vale, quitamos Echamos un vistacito Vale, tenemos otra misión Aquí incluso Vale, esos son los tres aviones Estrellados de momento Y... Bueno Bueno, vamos avanzando A ver, poco a poco Teniendo en cuenta Si yo pongo Uno Dos Y tres A ver Si yo hago así Ay, que se me escapa Creo que le dan una rodilla Vale, vamos a avanzar Si ese no consigue Dar la alarma Vale, ya da la alarma Entonces, como ya da la alarma Vale, ese ya lo han matado Joder, macho El team este está últimamente en fallar, eh Venga Vamos avanzando por los laterales ¿Daremos ese de allí así a lo lejos? Uh, pues ahí anda cerca, eh Así apuntando a grosso modo Venga, eso por ahí Esta última por aquí Vale, tenemos Si tenemos una misión más ahí Y ya del tiro la hacemos, ¿no? Venga, chavales Vamos a reagruparnos Venga, pillamos aquí munición Vamos por la montañita Poco a poco De hecho voy a subir por arriba Le voy a hacer Bueno, 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 bueno La que le voy a hacer Yo no sé si estarán dentro Del tipo bunker Pero como estén aquí fuera La que les voy a liar Porque es que le va a caer una granada Pero vamos Como está escrito Uy, 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 uy ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bum! Un momento, un momento, un momento Vamos a subir aquí Uh, qué ericillo más fresco, ¿no? Qué frescor de ericillo Si no me equivoco Tiene que reventar Espera, espera Que está tenso, está tenso Quita de ahí, hombre Que quiero ver cómo revienta A ver, camión revienta Revienta el camión de al lado Y a su vez muere Lo estamos viendo Primicia Espera que tenemos Ahí Revienta Explota Vamos a ayudarle Que no hemos puesto aquí todo el día A ver, a ver Revienta, revienta, revienta Mira, 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 mira Cómo nos están enchufando, ¿eh? Toma, eso por si acaso Pues no ha hecho lo que yo quería, ¿eh? Mira que está esperando ya el reventón Una explosión El tío volando por los aires Pero me he comido los mocos Vale, aquí tenemos ¡Uy, va! ¿Y este? Uy, cómo esperabas tú Igual ahí, ¿no? Sí, entra dentro Anda Vale, pues mientras recargamos Esto revienta Misión completada Perfecto Vamos a recoger munición ¿Cuánto llevamos? ¿Ocho minutillos? Ojo, es que esto va, tío Rápido Pim, pam, pim, pam, pim, pam No queda nadie más por aquí vivo, ¿no? Vale Al hijo destruido Pues trincamos esto Nos montamos en el avión Y vamos a ver dónde vamos Madre mía A la otra punta del mapa Al siguiente punto del hijo Y este es el señor de la droga Ese ya me entra después Vale, pues lo he dicho Pause Y viaje rápido Bueno, me... Acabo de meterme así de improviso Porque se acercan dos helicópteros Así que vamos a hacer una pequeña guerra de helicópteros Un pajarillo por ahí volando Vamos, chavales Enchufarles, enchufarles Ahí, ahí, ahí Aunque no lo parezca Están aquí mis colegas enchufando con la metalladora De hecho, está solo el de uno Vale, están aterrizando Espera, vamos a hacer un giro aquí Ahí Que dispare el de dos Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí ¿Cómo se va a escapar si va en el helicóptero, muchacho? Mira, uno por ahí reventado Y al otro es que le estamos fusilando Mira, mira, mira La altura, o sea En la táctica es desde arriba Vale, 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 vale Mira, 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 mira Pues estrellas en la montaña No tiene que ser gracioso, eh Mira cómo baja, mira cómo baja Mira cómo baja Pimba ¡Yiii! Cómo ha bajado la pista de esquí, eh Vale, se ha acercado más Voy a dejar de hacer el mongol Y voy a bajar ya para abajo Ojo, ojo, ojo Que este, este ya viene Viene a lo pro ya Espera, espera, espera Espera, 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 espera Vale, 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 vale Me ha puesto aquí un cartelito de... Estás en problemas, tu PC va a explotar Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque somos profesionales En la guerra todo vale Venga Explotamos Reventamos rápido Reventamos rápido Vamos, 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 vamos Voy a coger la llamativa Y nos vamos a encargar de uno Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Eh... Tacata Otro por aquí Vale, lo tenemos Vale Otro helicóptero fuera Creo que me he quedado sin helicóptero Así que nos va a tocar hacer un viaje Muy rápido ¿No hay por aquí para coger munición? Seguro que aquí encima Casi Al lado Vamos a ver Vamos a quitar el cartelito este Me está poniendo muy nervioso Dice Tu sistema dispone de poca memoria RAM Es posible que se produzca Una reducción de rendimiento O sea Llevo grabando igual Todo el rato Y ahora Ahora ya si eso me pone Es que poca memoria RAM Es que estoy haciendo también Otros procesos por ahí Pero bueno No influye, no influye Así que Vamos a ver Poca memoria RAM Dice Pues te ampliamos rápido, eh A mí no me pongas así Madre mía Qué vista, niño Mira, mira Eh, se seca hasta el sudor de la frente Vale Siguiente viaje Aquí Bueno, haré un viaje rápido Coger un helicóptero Y viajaremos aquí Qué bien, ¿no? Ahí lo tenemos Vale, perfecto Pues vamos a quitar el coche Pago un silla Y volvemos Bueno, he hecho el viaje rápido Y he visto que está 1,3 kilómetros Me han puesto esta moto azul Y he dicho Pues del tirón, ¿no? Claro, del tirón A nuestro trial Madre mía Con la nieve y todo, eh Sin freno y a lo loco Verás Verás las piedras Verás las piedras De boca Es que lo estaba viendo Es que lo estaba viendo Y la moto está En su casa, ¿no? Venga, anda Vamos, vamos, vamos Del tirón Que no pasa nada Ya tenemos mucha resistencia La tenemos prácticamente A tope, yo creo Así que Madre mía Es que lo he visto venir Lo he visto venir He dicho Voy a pillar Como la última vez Voy a pillar la piedra Y me voy a escamochar Pero del tirón Así que Bueno, vamos a cruzar Por cierto, he visto El tren Que es un tren Bastante largo Lleva muchos vagones Y Y se va a ver Una de aterrizaje Encima del tren Yo no sé Si con helicóptero A lo mejor es más fácil Podemos intentar Hacer las dos cosas Una con helicóptero Y otra con avioneta Debe ser épico Aterrizar con avioneta Encima del tren Sin que explote, claro Bueno, voy a hacer Una pequeña pausa Porque estamos lejos Vale, ya hemos llegado Aquí a la zona Se nos ha pasado rápido, eh Como un segundo Y lo que vamos a hacer Lo primero de todo Un dron Un dron que no me va a servir De mucho por lo que veo Así que tiramos de primáticos No veo nada Perfecto Tenemos que entrar a ciegas Fíjate Casi que me mola más Entrar a ciegas, eh Eso me lo voy a cargar rápido Ahí tenemos un vigía Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué avanzas, Weaver? Weaver ¿Por qué avanzas, Weaver? ¿Me estás trolleando? ¿Cómo va la cosa? Saltín troll ¿Qué vas? ¿De llanero solitario? Te digo yo que Es el único llanero solitario Aquí a los Rambos Oigo Oigo Y yo aquí en todo el medio ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Por cierto Uy, estos tres Bueno, vamos a ponerla Con la silenciadora Ya sabéis La MP5 Porque es la que más silencio O sea, me estás diciendo Esto es un tintrol en toda regla Pasan los tres Por aquí andando Y no le ven Que lleva andando desde la roca Hasta ahí atrás Mírale Como un cangrejo Madre mía El tintrol Te digo yo que esto es el tintrol Vale En primer lugar Me da un poco pereza Cambiarme la franco Pero claro Eso no puedo marcarlo Así que vamos a hacer Una No, franco Ahí Perfecto Bien Cambiamos a la franco Apuntamos Tengo mis serias dudas De que vaya a acertar A la primera Pero bueno Ahí vamos Estamos bastante lejos Así que voy a probar el tres A ver ahora Vale, a dos A dos de distancia Y pasa el tren Qué bonito Bueno, ya no tienen una alarma No sé cuántas habrá Pero una menos no tienen Vamos a ponernos ya La MP5 Que no creo que duremos mucho Con ella puesta Pero bueno Vamos a marcar a ese Vale Lo tenemos Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto En primer lugar Los de la torre Deberían ser los primeros Y esos Tres Cuatro Bueno La patrulla de cuatro De momento no nos interesa Avanzamos poco a poco Vale Tenemos que conseguir El coche A ver En ningún momento Dice esto Que tenga que entrar En modo sigiloso Pero veo Que es una fortaleza Ahí hay En el cuartel general Ahí hay Ya que es una fortaleza Creo que me conviene Infiltrarme un poco A los modos silenciosos Y luego ya Si tenemos que darle escaña Que tendremos que darle escaña Pues se la daremos Sin problemas De hecho Me estoy metiendo Muy a lo lloro Si estás mirando Para adelante ¿Cómo que Que pasa Wey Marcada S Vale Este realmente No se entera Porque está Muy silencioso O sea Muy silencioso Es muy silenciosa La MP5 Y ahí No tiene que haber Otro O sea Bueno Es el primero que me he cargado Claro Vale Esta es la entrada Principal Objetivo señalado No me Vale No os preocupéis No os preocupéis Yo soy el mayor Lo del lugar Y entro solo Por la puerta principal O sea Esto es entrar Por la puerta principal ¿Sabes? Sin atajos Sin historias Vale Quiero tomar posiciones Aquí arriba Vamos a ponernos la pipa Uy Vamos a escondernos Ligeramente Hombre Ahora son tres Me los puedo cargar Aquí con esta gente ¿No puedo marcar el tercero? Bueno Pues tendré que Mirar el tercero ¿Dónde? 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 Vale Creo que se acabó Vale Sí Bueno Ahora ya Sí Definitivamente Yo lo he intentado Lo que quiero es que No coja el coche Tengo aquí uno A la derecha Pegado Ah pues no Bueno Vamos a ver Estoy en el peor sitio posible Pues ahí estoy Vamos a llamar Sí Vamos a meternos por aquí Vamos a recuperar Un poquito de vida Rápidamente Y vamos a empezar A movernos rápido 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 Porque ha empezado La guerra chavales Acaba de estallar la guerra Tengo al de arriba Vale Ya no tengo al de arriba Eso ha venido Desde la otra punta Al mapa Ya me puedo Esconder dentro Madre mía La que me están dando Niño Cierra la puerta Cierra la puerta Recupera 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 Vale Vamos a ver Vamos a ver Recupera Recupera Esto atraviesa Vale Muerto Venga Vamos avanzando Poco a poco El Team Troll Me cubre por lo menos Por lo que estoy viendo Vale Eso están arriba Arriba Vamos a pillar Posiciones altas Fuera Uno por aquí Otro por acá Otro por aquí Me cubro un poquito Cuidado con el Franco Por favor Cargároslo ya Vale Ya me lo cargo yo No hace falta que sí vosotros Venga Vamos Otro más Vamos chavales A avanzar No podéis Ir al Salvar a esos Vendría muy bien Vamos a parar esto Perfecto Sin energía Ojo 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 Uf Chavo Al mortero Vale Hay que encontrar Ese mortero Como sea Vamos a coger Un poquito de munición Vale Vamos a ver Ese mortero Donde puede estar A ver De donde De donde De donde De donde Tu hay muerto Ojo Ojo piña Ojo piña Vale Vamos a ver Es del fondo Eso es un civil Algo He reventado Venga Abajo Suelo Cambiamos de zona Zona izquierda Vamos 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 Cubridme 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 Team troll Cubridme Y ahora llamamos A nuestros refuerzos Particulares Chavales Trincadme Y disparad A todos los que se menéis A ser posible De ellos Que os conozco Eh Que vais muy fumados Venga Vamos 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 Antes de coger A este hombre Debería De cargarme No Ay 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 ¿Sabes lo que he tenido? Que me ha cargado El de mortero Desde aquí ¿Dónde está el de mortero? Arriba está Allí al fondo Bueno A lo mejor está demasiado lejos El de mortero Así que lo vamos a cubrir Aquí abajo E interrogamos Vale Vamos a ver Variamos a la información Que ya que nos pillaba de paso Venga Vamos a seguir avanzando ¿Ya os habéis cargado este? No ¿Dónde está? Te reviento Es que te reviento Te reviento Madre mía Como acaba de poner ¿No? Vale Vamos a coger munición Si yo creo que tiene que estar esto Si no limpio Casi Bueno 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 La que estamos liando Si yo he entrado específicamente Ahí tenemos El ángel de la muerte De esta gente Mira la que se ha montado aquí El ángel de la muerte De Jesucristo Mira Mira como se lo monta Niño ¿A quién disparamos? Vamos a pillar esto Tenemos que encontrar todavía El coche del Del narco Así que hay que seguir avanzando Eso si no ha reventado Pero por dios ¿Dónde? Vale Vale Yo me encargo Fuera Madre mía Niño Como un chufo Yo voy a lo yolo Yo voy a lo yolo Yo voy a lo yolo Cubrirme Cubrirme ¿Dónde está? ¿Dónde estará el coche De este hombre? Vamos a ver Vale El tío este está arriba No hay coche por aquí abajo ¿Dónde? 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 ¿Ventana? Vale Pues ya está ¿Y dónde está el coche? Logaliza el coche El señor de la droga peruano Ay, payo Dime dónde está el coche ¿No será este? Conducir No Camioneta Santa Blanca ¿No será esta? Vale No tiene pinta de ser esta Vamos, vamos Hay que buscarle el coche Chavales Buscar un coche Aquí hay un coche por aquí Hay un coche por aquí Este va a ser Este sí El otro no Pero este sí Verás tú ¿Dónde va a ir el coche? No tiene que llegar intacto ¿No? Ahí estamos Vale, hay que cambiar el chip Esto es rally Reventarlo, reventarlo Vale, vale, vale Vamos a tener compañía Vamos a tener compañía Vamos Y esto es rally en la nieve Y lo malo es que el rally en la nieve Significa que te puedes caer montaña abajo Ya nos siguen dos coches Mira, mira Oh, qué bonito Persecuciones en directo Persecuciones en la nieve A ver Si hago un giro 360 390 con 215 Mientras no me es que me ayuda Subo la montaña Bajo el palo Esquivo a 3 Echo a 1 de la carretera Y continuamos Vamos Perfecto Si lo que yo te decía Si, si, si Eso Que se entretengan entre ellos Ojo Ojo que no llega el coche Que me he venido yo esto Y no hay una luz aquí de nieve Con tanto disparo Chavales Es a echarnos una mano ¿No? Ahí, ahí Aquí encima vienen otros Ala, bajad Bajad del coche Y ponos a disparar Madre mía, niño Madre mía Que el viaje se me va A 3 horas Vamos a tomar aquí Atajos Los atajos del amigo No, no Oh dios No, no No empecemos con el modo barca Vamos a salir de aquí Madre mía Madre mía Que no llegamos con el coche No llegamos con el coche A ver, a ver, a ver Despacito y con calma ¿Vale? Ya no nos persiguen Es que no vamos a llegar Si es que me conozco Si es que me va a venir arriba Madre mía Vamos a quitar la radio Que me está rayando Dejar los mensajes propietarios Para otro momento A ver, se viene Se viene, se viene Se viene Uf, rocecito solo Rocecito Menos mal que esto Maduro que un tanque Señora, cuidado Gracias ¡No! No llego Entre lagazo Gente Muros Y mi superconducción No llegamos Bueno, vamos a ponernos En modo pros Eso sí Los lagazos me dejan Vamos Vamos Ahí lo tengo Ahí lo tengo Vamos, vamos, vamos Hacemos una Una de Lo sabes Hacemos una de Y lo sabes Vamos Vamos Atajitos Atajitos de los guapos Va el coche ya a tirones Pobrecillo Si es que Si es que me está llamando Si lo sabes Si es que el 4x4 te llama ¿Cuál es la distancia más cerca Entre dos puntos En las líneas rectas De siempre Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Un poquito más Un poquito más Verás Ahora es cuando aparece un tren Y me revienta No, no Roca no Roca no Ush 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 Vale, vale Tenemos Lo tenemos 1,7 Carretera Con suavidad Con ternura Con cariño ¿Por dónde? Pues por las vías del tren ¿No? Si veis un tren Me avisáis Bueno, pero Ahora ya Si es un poquito más tarde ¿Vale? Que voy por las vías del tren No voy a tener un tren ¿No? ¿Cómo mola ir por las vías del tren? Más que nada Porque así tráfico no tengo El coche no va tampoco La amortiguación Tampoco es que me importe mucho Ojo Ojos estrecha Uff Hasta luego Espera que voy por aquí abajo Vía muerta Vale, creo que me estoy arrepintiendo Porque estoy llegando Al aparcamiento No, no, no No vuelques Uff Uff, que la liamos En el último momento Ay, pensaba yo Que no llegaba Sí, anda Baja Baja del coche Capar que solo Solo falta ponerle Un lacito Y para la vea ¿Ve? Como, mira Como nuevo Ni un raguño Los cristales Bien El capó Perfecto Como nuevo ¿Ves? Los faros Madre mía Madre mía Madre mía La que hemos liado Tengo noticias para vosotros Venga Pues cuéntanos Que nos vamos a ir Bueno, pues nada Desde Tropi con amor Míralo, Tropi Tropi, Tropi Por el de Tropi Con amor El Team Troll Se despide de nuevo Y ya buscaremos Esa reunión Para dar nuestra opinión Adiós Chao, chao